Ya estamos al aire, ¿verdad? Hola, yo soy Karen Estal, bueno, este, nubecita, que siempre estamos aquí en los preferidos de... ¡Yo! Somos aquí, bien contentos, y cada que se va a presentar, que es Karen. Yo soy Karen, y alias nubetina, ¡yuhu! Yo soy Nayeli, alias chiquitina. Hola, yo soy David Rentería, y yo soy querubí. Hola, ¿cómo están? ¡Y a la Anita! ¿Quién fue la Anita? ¿Quién fue la Anita? Yo no la vi, yo no la vi, se escondió. Bueno, bueno, estamos invitándolos porque ya viene el mariatón. Y recuerden que hay que ayudar, porque el que ayuda, se ayuda a sí mismo. Recuerden, la Virgen María siempre te va a... Pero te va a recompensar todo lo que hagas, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí. Como la canción que tenemos, ¿verdad? A ver, venga, y dice, cinco, cuatro, tres, dos. Ven al mariatón, y darás tu donación, porque todo el que ayuda recibe su bendición. Nos esperamos, nosotros estaremos en Santa Cecilia. Nubia, adiós. ¡Adiós! Mariatón, mariatón, mariatón. ¡Adiós! ¡Adiós!